Los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque comparten la colonia Miravalle y determinadas calles han llegado a convertirse en tierra de nadie, porque para allá la metropolización no ha llegado. Hay patrulleros que no se atreven a traspasar los límites de su municipio, lo que incrementa la inseguridad. Escuchemos a Getsemaní, comerciante de la colonia Miravalle. Estamos en una zona de focos rojos, que siempre ha sido focos rojos, ya tiene mucho tiempo. Ha bajado un poco en cuestión, a lo mejor, narcomenudeo, pero los robos a tiendas y los robos a comercios sí han ido a la alza mucho aquí a los alrededores. En carne propia han padecido la inseguridad, como es el caso de Gabriela, comerciante también de la colonia Miravalle. Aquí hubo dos asaltos hace como dos meses, tres, y fueron en semanas seguidas. O sea, fue una en la semana y a la siguiente semana volvieron a asaltarme. Entonces sí está mala, realmente. ¿Cómo lo hace? Pues sí, con malas palabras y así groseros, para que te asustes. Y así lo comenta Efren, comerciante de Miravalle. No hay seguridad, aquí hay una compañera, hace como un mes más o menos, la asaltaron la misma semana dos veces. La verdad, está pésimo el servicio en seguridad. Y pues ahora sí que uno como comerciante, uno teme, teme en la seguridad de uno, de sus hijos, porque a veces están mis hijos aquí y la verdad pues los cuerpos policíacos ni su presencia. En ocasiones pasan, pasan sí, una caravana como de unos cuatro o cinco, pero ellas pues duran horas que ni pasan, no se ven. Ana Cabrera, quien vende también allá en la colonia Miravalle, nos platica. Sí pasa la policía, sí pasa, no le digo que no, pero así como que le diga yo, así que mucha seguridad pues no. Los policías se ven limitados por su propia falta de profundidad en la aplicación de las leyes y reglamentos. No, pues sí es muy mala. ¿Pasan las patrullas? ¿No pasan? ¿Cómo está eso? Sí, sí pasan, pero pues no, no hacen nada. Porque una vez también aquí golpearon a mi esposo, lo quería asaltar a un muchacho, precisamente ahí de enfrente y no. Paramos una patrulla y nada más, pues se metió el muchacho y ya no hicieron nada. A la tiendita de enfrente sí, de veras, sí la han asaltado varias veces, sí. La conclusión no es muy difícil de obtener, nos la comenta una víctima de los ladrones, Gabriela. Pero sí es mala la seguridad. ¿La policía pasa por aquí? Sí pasa, pero las dos veces que me asaltaron, de hecho, enseguida llegaron, pero no hacen nada. Porque nada más sacan una libretita pues para tomar datos, pero pues realmente uno ya no confía ni en ellos. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.